Ejecutado, lo ponen a bailar. ¿Dónde crees que estás trabajando, Kramski? En un circo. He confiado en ti. Y lo único que haces es burlarte de mi periódico. Y quiero resultados. Si no, la única cabeza que va a bailar es la tuya. Perdón, perdón, te asusté. No sé cómo alguien saca una televisión de un edificio, sinceramente, y nadie se da cuenta. Juan Pablo Kramski, me decía. Se metieron a robar a mi casa. ¿Se metieron? Oficinas van, oficinas vienen. Oye, ¿qué se metieron a tu casa? ¿Y qué te robaron? Lo que hay que hacer es andar armado. Ya está. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Es para autodefensa. ¡Ya! ¡Felicidades, Kramski! Tienes el instinto, la anticipación. Estás al acecho de la noticia. ¡Bravo! ¡Felicidades! Esa nota del Vengador Anónimo. ¡El vigilante! ¡El de las noticias! ¡Oh, sí! ¡Qué desmadres se traen con eso, eh! ¡Pero un súper desmadre! ¿Y cuando dije sí? ¿Ya revisó bien todas sus pertenencias? ¿Se robaron algo más de lo que ha declarado? No me parece que no. ¡Kramski! ¡Kramski! ¿Lo que les falta a ustedes son huevos? ¡Huevos son los que les faltan! Esta ciudad es una mierda, brother. ¡Es una mierda! Sí, es una mierda. Supongamos que este individuo actuó en defensa propia. Este tipo de individuos actúan así porque han sido víctimas de la delincuencia y han sido abusados. ¡Suscrornados! ¡Banilo! 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 A mí nadie me renuncia, Kramski. Yo soy el vigilante. Y vengo a entregarme, ¿eh? A mí nadie me renuncia, Kramski. Hupe! Gracias por ver el video.